El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que en México no hay cabida para el fraude electoral. Con motivo de la jornada electoral que se vive este domingo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el funcionario indicó que existe garantía absoluta de que la voluntad ciudadana se cumple. Además, el funcionario atribuyó la transparencia electoral a un complejo proceso evolutivo de las normas y de las instituciones, al igual que a la confianza de los ciudadanos a las autoridades electorales. Finalmente, el consejero presidente del INE dijo que el aparato electoral mexicano se ha ido perfeccionando y que cada elección arroja aprendizajes para detectar áreas de mejora.